Bueno, buenas tardes, señores. Bien, si me ha pedido que sea moderador de la sesión que doy, cosa que es para mí o no, lo acepté inmediatamente por varias razones. La primera era la propia naturaleza de ISA, de la iniciativa Sevilla Abierta, y en segundo lugar porque el tema me parece enormemente interesante. Hace a la igualdad de oportunidades, que es cosa bien distinta al igualitarismo con la que algunos confunden esto. En la sesión de hoy tenemos dos personas bien distintas en muchos aspectos de su vida, pero exactamente iguales en la inquietud. Una hacia el ámbito científico y otra hacia el ámbito empresarial. Dos personas que, además, podrían ser consideradas casi como una excepción, espero que no sea la única, o como una esperanza en relación con lo que mi maestro Curro dijo el otro día aquí, que en Sevilla el que nace pobre muere pobre y eso es una desgracia. Desde luego que es una desgracia y es una más frecuente, pero no hay como una especie de, como una maldición que obligue a que esto permanezca. Estos dos señores, de los que haré una presentación algo más definida, vienen a mostrar que hay caminos para el progreso personal e incluso para el éxito personal y profesional. Caminos muy distintos. Uno es la universidad, no solamente con la habilitación profesional que ello puede producir, sino el progreso en el ámbito académico, como ha hecho Rafael. Y otro es la inquietud empresarial y eso se tiene o no se tiene, simplemente se nace con ella o se nace con ese espíritu y él ha tenido la fortuna de poder hacerlo realidad para convertir en una empresa bastante simple. Bien, creo que todos ustedes conocen el procedimiento que se sigue. Se les han repartido, se recantarán unas tarjetas para que puedan hacer sus preguntas por escrito, serán entregadas después de la intervención de cada uno de ellos. Haré una presentación separada porque es que si no, cuando termina la palabra no ya han olvidado ustedes. Yo primero, el currículum o las características del que actúa a continuación. Sus intervenciones serán con máximo de 20 minutos. Yo haré alguna pregunta, si no hay un número de preguntas suficiente. Y las preguntas pueden ser, también se recibirán a través de Twitter, me lo comunicarán o creo que también a través de Internet. Y al final se explicará para que quienes no lo conozcan o no estén asociados, la forma de poder participar o poder integrarse en esta iniciativa tan interesante. Bien, como les he dicho, tenemos a mi izquierda y a mi derecha a un académico de medicina, de fisiología, concretamente una persona con un éxito académico ya hasta el momento bastante notable y con una proyección futura, si todo discurre como tiene que ser, estoy seguro que nos dejará sorprendidos, dada la edad que actualmente tiene. Y a mi derecha, como les decía, un emprendedor que parece que tiene superpoderes. Y ahora les contaré de dónde los ha obtenido. El orden de intervención va a ser primero Paco y a continuación un Rafael. Les presento ahora a Paco. A ver que Rafael procede de una familia modesta, de un barrio modesto, de los pajaritos, es persona que siempre vuelve allí con ilusión y ha hecho muchas cosas. Fíjense ustedes, esto del espíritu emprendedor le nace muy pronto. Cuando tenía muy pocos años, decide movilizar el capital acumulado por su prima en forma de un baúl lleno de tebeos viejos y monta un negocio de intercambio de tebeos. Un negocio tan exitoso que le da para que su prima se encuentre con un baúl repleto de tebeos nuevos y ir con dos baúles, porque no son los capitales lo que produce el rendimiento. Poco tiempo después, montó una maquila de despojos de carne. Les explico esto. Trabajaba en una carnicería, peleaba, aprendiz, retiraba los despojos, vio que una persona venía a recogerlos, pagaba por ellos y lo fue siguiendo. Un premio oculto hasta que vio que era una fábrica de salchichas donde esto se terminaba. Y este se le ocurre en la siguiente idea. Dice, bueno, le dice al carnicer, lo mire usted, yo me quedo por los despojos y usted deja de pagarme el salario, que hace un cantado. Y el de las salchichas, dice, yo le traigo los despojos. No va a pagar por ellos, pero a cambio me entrega salchichas. Salchichas distribuidas después en el barrio de los pajaritos y todo el mundo encantado. Se las llevaban a casa y eran más baratas que en la calle. Ahí descubrió lo del propio interés. Ya saben ustedes que Adam Smith, en la riqueza de las naciones, habla de que el carniceo no le sirve la carne para la mesa por caridad, sino por su propio interés. Puesto a estudiar una persona tan enérgica, decide estudiar FP de electrónica. Y a la vez decide comprobar si otras recompensas de las que hablaba también Adam Smith, esta vez en la teoría de los sentimientos morales, funcionan o no. Y se suma a una iniciativa para construir un asilo, el asilo de Jesús abandonado. Y comprobó que existen también recompensas morales. Estuvo trabajando y desarrollando su oficio, su profesión, en varios sitios, pero inquieto. Decide que tiene que progresar. Y se va a trabajar a la central de Almaraz. A dedo, hace el viaje hasta Almaraz con tan buena fortuna que le coge una persona que tenía una empresa trabajando en Almaraz y necesitaba gente. Y supongo que lo enamoró a lo largo del viaje que allí quedó contratado. Y lo contrataron para un nivel superior a la habilitación o a la capacitación que tenía, técnico, de calidad. Cuando reveló la realidad, no tenía el título que se suponía necesario para esto, pues la presa autoburrido de Inconvenida. Dice, lo hace usted estupendamente bien. Pero los compañeros no aceptaban eso. De forma que decide irse a trabajar a otra central, esta vez a cofrentes. Yo creo que el trabajo en las centrales nucleares proceden a los superpoderes. Que luego, vamos, lo de fosforito por la noche no lo he comprobado. No sé si es cierto. Trabaja en cofrentes durante un tiempo, pero luego regresa a Sevillado donde hace varias actividades. Trabaja en Iturri como vendedor, en otras compañías, como tantos otros. Monta un negocio de cara a la expo de suministros industriales que le fue muy bien, muy bien, muy bien y muy mal, muy mal, muy mal. Vendió mucho. Los suministros industriales, pero dejaron una rocha de 120 millones de desetas. Que ya está bien. Consegue sobrevivir a eso. Trabaja también para ACCIONAR, que es una filial dedicada a la organización de eventos. Organización de eventos, que es una palabra sobre la que hay que reflexionar. La primera acepción que da el diccionario a la real académica es hecho inesperado. Así que no se sabe bien cómo se pueden organizar eventos. Hay otra acepción, pero es latinoamericana, que es todo lo contrario. Es un hecho programado. Supongo que trabajaba sin hecho programado. No en hechos inesperados. Asciende hasta director de división, pero sigue, sigue, sigue llamándole el espíritu empresarial. Su primer éxito, de verdad, lo tiene como una compañía que le dieron por nombre OSEA. Estas son las siglas, claro. Dedicada a la construcción y venta de naves industriales. Adquisición de suelo, construcción y venta de naves industriales. Y ahí sí ya empezó a ganar dinero. Tuvo otras actividades. Yo creo que así siempre paralelo. Tuvo algo de formación adicional y trabajó para una compañía como vendedor. Para una compañía americana que vendía pistas de hielo sintético. Hielo sintético es un plástico sobre el cual se puede deslizar uno con unas cuchillas. Identificó alguna mejora. Posible se la propuso. Esto es un acto de lealtad a la empresa para la que trabajaba. No la aceptaron y él decidió desarrollarla. Buscó ayuda en la Escuela de Ingenieros. Cosa que ha hecho recientemente con otro proyecto. Y dieron con un material espléndido para esto. El hielo sintético. También le llaman hielo ecológico. Claro, se instala. No tiene mantenimiento. El que ellos hacen al parecer es enormemente útil para los deslices. Para los martinis no sirve absolutamente para nada. El trozo plástico en el martini. Pero lograron desarrollar que esta superficie fuera autorubricante. El lubricante está contenido en el interior del plástico. Y surge. La fábrica. No la fábrica de plástico, evidentemente. Sino la fábrica donde se cortan y reparan las llamemos baldosas o las piezas. Está aquí cerca de Sevilla. Y con este asunto, pues, ha tenido un éxito internacional bastante notable. Ha conseguido que algún equipo de hockey profesional, de hockey sobre hielo estadounidense, lo utilice como pista para los entrenamientos. Su primer gran cliente fue Disneyland. No, Disneyland. Disneyland. En Miami. Tiene una pista instalada en el piso no sé cuánto. En un edificio en Chicago. Ha vendido en Arabia Saudita. Y ahora están pensando en hacerlo algo más pequeño para que en el patio trasero podamos tener una pista de hielo. Y bien, un invento que nos podemos ver una cosa maravillosa. Que es patinaje sobre hielo al aire libre en Ecija el día 20 de agosto. Ecija Ice Club. Es lo que vamos a ver. Tiene otras ideas sobre emprendimiento que quizá nos contarán. Pero, en todo caso, es ejemplo de una persona. Yo no sé si he hecho a sí misma por las circunstancias. Yo creo que una persona que ha querido y ha sido capaz de seguir su vocación de emprendedor. Podía haberse detenido, al menos de lo que he visto en su biografía, dos o tres trabajos anteriores. Y estaría ganando bien al que habría progresado en ellos. Pero hay alguna inquietud que se lo ha impedido. Es digno de felicitar la empresa que has hecho. Y está llamada a tener bastante más éxito todavía. Bueno, tuya es la palabra. Yo lo voy a intentar sin micrófono. Si lo intento a este nivel de voz, ¿se escucha bien? Estupendo. Si lo bajo el nivel, me decís el nivel de voz. ¿Vosotros bajarás? ¿Eh? El sonido del estrés. El sonido del estrés. El estrés parece que me obliga al sonido. Por lo cual, que habría tenido esto delante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Rafael porque ahora me siento desnudo y con ganas de decir mi edad porque parece que tenga mucha más. Tengo 55 años. Después de todo lo que ha contado, parece que tenga 70. Muchas gracias a mis compañeros de Iniciativa Semilla Abierta por haberme brindado por la oportunidad de hablar con vosotros. Solo recriminarles que lo he hecho en cuarta posición en la cuarta semana. Y eso me ha costado tirar tres resúmenes anteriores. Porque cada vez que actuaba alguien, yo me parecía que el mío no estaba bien y lo rompí. Desde luego, con el último, con el tercero, que tuvieron la movilidad de Juan Martínez Varea y Curro Ferraro, que me agradezco su presencia aquí, me lo hicieron tirar hasta la última hoja. Porque había enfocado regular mi actuación. Había enfocado solo pensando en la ciudad de Sevilla. Y yo creo que hay que elevarse de la ciudad de Sevilla y ver que la igualdad de oportunidades y donde nos vamos a encontrar va a ser en un mundo global. Y no en Sevilla, ni en los sevillanos vamos a ser ni siquiera enemigos entre nosotros, sino muy posiblemente buenos aliados para poder competir fuera. Así que le agradezco a Curro que me haya hecho tirar los documentos y me haya hecho volver a trabajar. Pero sobre todo me dio una visión distinta a él y Juan. Bien, yo iba a empezar, y esto sí lo he dejado, las tres funciones, en que en 1967, como he dicho tengo 55 años, entonces tenía 9, 5 chavales salíamos de los pajaritos dispuestos a ir a los salesianos de la Santísima Trinidad, que era el colegio donde estuve 9 años. Y cuando llegamos a la puerta, pues nos encontramos con que había dos puertas. Yo me encontré un poco nervioso porque yo no sabía por las dos puertas, nadie me había indicado por cuál tenía que entrar. Y por supuesto, si había una de pobre y una de rico, yo no dudé que yo iba a la de pobres. Mi sorpresa fue cuando la de pobres, los niños que no podían pagar, me dijeron que no, que yo iba a la de rico. No porque pagaran mis padres, sino que pagaban la empresa y por lo visto me habían puesto la de rico. Y eso me causó una sorpresa, seguramente una forma de ver las cosas distintas. Y lo que quiero, y voy a abundar hoy en toda la charla, me hizo tener una actitud, y actitud con sed. Yo ya sabía desde ese momento que nunca, y conociendo, y estuve 9 años, en la parte, digamos, no pobre, o que pagaban dinero todos los meses, y yo me di cuenta que nunca desde luego iba a tener recursos suficientes, como siquiera para igualarlos. Con lo cual, lo que podía hacer es actitud positiva y mirar las cosas diferentes. Y la forma en la que hoy quiero, si puedo aportar algo a todos vosotros, de mi experiencia personal, ya Rafael ha contado, yo creo que hasta es demasía, un poco mi vida profesional, es que creo que todo lo que he hecho, y lo que me ha salido bien o mal, ha sido porque he tenido la actitud de hacer las cosas diferentes. Hacer las cosas diferentes en todo. Y hoy hay 5 líneas a las que me gustaría referirme, y creo que no hay que abandonarlas. Y sería decir, elevándonos de esta cerilla, cuáles son los elementos comunes que nos vamos a encontrar con el resto de los competidores para nosotros. Y en primer lugar, sin duda ninguna, la gente habla del futuro de Internet, y esto es totalmente mentira. El futuro no es Internet, Internet es el presente. Fijaros, nada más que unos datos que pueden ser un poquito indicadores de todo esto. 7.150 millones de humanos, lo vi ayer en un contador que hay en Internet, 7.150 millones de humanos, de los cuales ya 2.400 millones son internet. 2.400 millones de humanos están en Internet. 1.200 millones de smartphones. 1.200 millones de smartphones. Pensar en el mundo, 1.200 millones de smartphones. 1.000 millones de sistemas Android. Y cada día, cada día, se da de alta un millón nuevo de Android. Cada día. O sea, quien diga que Internet es el futuro, creo que no es que está equivocado, es que no vive en este mundo. Internet es hoy. Y no está bien Internet ya en la exclusión social. Yo creo que hoy un chaval con 14, 15 años que no tenga WhatsApp es un excluido social. Sin duda ninguna. Hay otra forma de exclusión social. Y ya no estar en la tecnología es exclusión social. Y en esto quiero llamar la atención que veía hace pocas semanas una noticia que en las 3.000 viviendas, barrios que todos conocemos, se habían negado a montar aparatos de ADSL, pues por seguridad, por las razones que anujeron, seguramente por seguridad. Imaginaros, si a esas variadas periféricas, a esos sitios, también se les niega el Internet, ya no va a haber una brecha social, va a haber un abismo social. Yo propongo desde aquí, si hay alguien que pueda hacerlo, y lo voy a proponer en todos los foros que pueda, que para por lo menos las variadas periféricas de Sevilla, las variadas donde menos poder adquisitivo haya, haya Internet gratis. Creo que esto es posible. Con la administración es posible. San Francisco está peleando para tener Internet en toda la ciudad. Ojalá en Sevilla hubiera Internet en toda la ciudad. Pero si tiene que haber en alguna parte, si tiene que ser gratis, que sean los barrios donde evidentemente 35 euros al mes es importante. Y vamos a excluir a esos chavales. Eso de igualdad de oportunidades es una de las funciones. Que pueda conectarse a Internet. Que haya voluntarios que vayan por ese barrio enseñándoles a manejar el Internet. A mayores y a menores. Creo que Internet es hoy, y hoy hay que dejar de exclusión social a todas estas personas. No me quiero extender más. En Internet voy a decir mi segunda línea de trabajo es inglés. Yo creo que hay tres asignaturas importantes para cualquier persona que estudie. Y las tres son la primera en inglés, la segunda en inglés y la tercera en inglés. Sin duda ninguna el mundo habla inglés. Podría ser español, pero no lo es. Habla inglés. Quien no sepa inglés es no solo un analfabeto, es sordomudo. Analfabeto sordomudo. En el mundo. Y hemos dicho otra vez que nos hemos elevado a Sevilla y que estamos mirando el mundo. Si vamos a competir en el mundo, saber inglés no es importante. Es vital. 560 millones de páginas web en inglés. 560 millones contra 160 en castellano. Creo que eso lo dice todo. Seguramente va a haber gente pensando y dice, pero ¿quién lo paga? ¿Cómo se hace? Hay que buscarse la vida. Yo digo siempre, en Sevilla vienen muchísimos erasmos que están locos por aprender español. Seguramente habrá muchos españoles que puedan enseñarle español a estas señoras y ellos aprender a enseñarle inglés. Seguramente, si vemos que es vital, a nuestros hijos les diremos que podemos acoger a uno de estos chavales para que luego pueda ir nuestro hijo a la casa de este otro. Moverse. Moverse sin duda. Hay formas de hacerlo sin dinero. O por lo menos con poco dinero. Hay programas en internet que te lo hacen gratis. Hay facilidad. Hoy se puede viajar haciendo esto de los sofás que hacen los chavales, haciendo poco dinero. Hablar inglés es no importante. Es lo de después. En tercer lugar, iniciativa. Yo creo que sí que estamos en una tierra donde la iniciativa es como mínimo no del todo bien vista. O al menos no estamos acostumbrados a ello. Aquí cada vez que alguien va a tomar una iniciativa, todo el mundo se refiere a ello, que lo tenéis muchísimo cuidado. Vaya que te equivoque. Y hay dos palabras que para los iniciadores, los emprendedores, a mí me parece que son como un cáncer y todos conocemos. Una es ten cuidado y cuando te has equivocado es te lo dije. El te lo dije es un cáncer. Pero hay otra peor. Que es que si no te equivoques y te va bien, la palabra peor del mundo se llama qué suerte has tenido. Manda conmigo. O sea, o te lo dije o qué suerte has tenido. La valía parece que es que está hasta feo que lo digas. Señores, la valía es importante. Y hay que reconocer a la gente que emprende. Y hay que animarlo. Pero hay que animarlo desde jóvenes. Está bien. Cada vez que he ido a dar una charla a la universidad, he preguntado en la escuela de dirección de empresas y de 100 personas, menos de 10 querían tener una empresa. Y más de 50 querían ser funcionarios. Es tremendo. Es tremendo. Aquí, Juan Martínez Barea y Curro estuvieron diciendo una encuesta que a mí me puso, me heló y tengo que contarla aquí por los que no vinieron la vez pasada. Se hizo una encuesta entre todos los jóvenes y le preguntaron ¿Crees que tu vida futura depende de ti? El 72% de los estadounidenses dijeron sí. En España dijeron sí el 15%. Lo queramos o no, esto es lo que le estamos diciendo a los chavales. No depende de ti. No te preocupes que te ayudaremos. No te preocupes que está la familia. No te preocupes que le diremos al político de turno que tiene la culpa. No te preocupes, no. Preocúpate. Porque depende de ti. Y está en tus manos. Esa es la actitud positiva. Esa es la actitud que le tenemos que decir a los chavales desde pequeños. Mira, yo voy a contar una deuda personal que no la tengo en mi biografía. Yo pensé que no la iba a contar entera, pero bueno, como eso no la ha contado. Que es que yo con 19 años estudié, como dije los salesianos, con una beca de la Cruz del Campo. Una empresa que seguramente todos conocéis por motivos obvios. Me dijeron, con 19 años, que tenía la gran suerte, me había tocado la lotería, iba a entrar indefinido. Indefinido es una palabra tremenda. Indefinido para siempre, para toda la vida. En la Cruz del Campo. Yo creo que ha sido mi momento más difícil. Y mi momento donde realcé mi actitud. Mi padre trabajaba en la Cruz del Campo en ese momento, mi tío también. En fin, mi vida había circulado alrededor de esa empresa. Después alrededor del producto. Cuando fui a ver al director de personal de Cruz Campo, con mucho miedo para que a mi padre no le supusiera esto ningún agravio, intenté darle mil excusas de que la nuclear de Almaraz yo estaba muy bien y que era una aventura. Y al final, el hombre me preguntó con buen criterio, ¿pero eso cuándo lo pienso acudir? Bueno, pero eso dura cinco años hasta que termine la construcción. Ese hombre es Paco, Paquito. Esto es para toda la vida. Y yo me diré, pues que eso es lo que me acojona. Es que yo no quiero conocer mi vida. Es que si entro al campo voy a conocer mi vida. Y es lo que no quería. Yo no sé si soy un emprendedor o no. Yo quería vivir mi vida y escribir mi libro. Esto es lo que tenemos que decirle a los chavales. Lo que tenemos que incluirle a los chavales y a los no chavales. Vivir vuestra vida. Ya sabéis, si te vais a dormir nueve horas y trabajar nueve horas, si estás de funcionario en un tipo de esta historia, ya sabéis lo que vais a vivir. Vivir otras cosas. Esto es tener iniciativa emprendedora. Después de iniciativa, yo creo que sería importante independencia. Fijaros, hay una anécdota que yo quiero contaros, que más que una anécdota es una reflexión. Conocéis los países PIC. Como sabéis, los países PIC, en plan peyorativo incluso, estos simpáticos ingleses, es Portugal, Italia, Grecia, España y ahí ya se mete Irlanda. Son los países más pobres de la comunidad económica europea. Con una deuda mayor, sin duda. Coincide con que estos países son de familias hiperprotectores. Protegen a sus hijos, no los protegen. Los de después. No es normal. En Alemania, yo viví la experiencia, mis hijos hacían intercambios con Alemania, de que cuando cumplió 18 años, me dijo, papá, ya no me llame a casa de fulano, llámame porque él ya vive solo. A mí me pareció una cosa tremenda, vivía solo. Sí, sí, lo constaté, lo constaté, y efectivamente, con 18 años en Alemania, los padres ayudan a que sus hijos salgan de casa. Si con 20, 21 años no han salido de casa, ya es que hay un problema ahí. ¿Y qué ocurre cuando un chaval sale con 18 años de su casa? Porque se hace cazador, se hace de la vida, tiene que hacerse de comer, y en ese momento empieza a agradecerle a los padres todo lo que le dan. Esas veces que te dicen, oye, el pantalón que no me compras, no. Gracias por haberme comprado un pantalón. Es un individuo de instinto. Está cazándose. Yo cuando vino el padre de este hombre, que era un juez famoso en la región de Alemania, le pregunté cómo se hacía esto y por qué lo hacía. Y me dijo algo que me dejó impactado y que os voy a contar a ustedes. Me dijo, Paco, yo creo que vosotros camináis delante de vuestros hijos para ir quitándole obstáculos. En Alemania lo hacemos distinto. En Alemania vamos detrás de nuestros hijos por si tienen problemas. Y si tienen problemas, yo le digo a mi hijo, mira para atrás. Si puedo, te voy a ayudar. Pero mira para atrás. Delante tú, te salvan los obstáculos. Yo creo que esto es verdaderamente importante. Que lo tengamos. Y eso es actitud. Vuelvo a decirlo otra vez. Actitud. Actitud no solo con nosotros, con nuestros hijos, con los jóvenes, con todos y los jóvenes, aplicarse el cuento. Aquí tenemos quizás de todas las edades. La última, IN, si veis que todo ha empezado por IN, era para que yo me lo aprendiera más rápido, es innovación. Innovación es hacer las cosas diferentes. Sin duda ninguna. La única cosa en la que no estuve totalmente de acuerdo con Curro y con Juan Martínez Barea es que de alguna manera rengaban a que teníamos que ser los mejores. Y yo ese discurso no me gusta. No tenemos que ser los mejores. No tenemos que intentarlo porque nos vamos a desfraudar. No vamos a ser los mejores en nada. Los 100 metros rizos lo corre el hombre ese de Jamaica, que lo hace muy bien, pero hay uno que es el mejor. Yo creo que tenemos que ser diferentes y que tenemos que animar a nuestros chavales, a nosotros mismos, a hacer las cosas de diferente manera. Es un poquito la actitud. Y vuelvo a decir, de verdad que no me cansaré. Actitud, ser diferente. No dejar que nos elijan, elegir nosotros. No nos van a elegir en la vida. Y está clarísimo. Tenemos que hacer nosotros nuestro propio camino. 6 millones de parados. Yo muchas veces cuando doy charlas a los chavales de formación profesional y a los universitarios, les digo, no tenéis ninguna posibilidad de que yo os elija. Ninguna. Porque hay 6 millones con mejor currículum que vosotros, más preparados y con experiencia. Solo tenéis una. Y es elegir vosotros. Y si queréis luego, no sé cómo voy de tiempo. Tienes algunos minutos todavía. ¿Sí? Pues ya se me ha olvidado casi todo. Así que voy a mirar. Bueno, en la de innovación, voy a poner un ejemplo. Todo el mundo piensa que cada vez que se habla de innovación, estamos hablando de centrales nucleares o aviones. No. Innovación se puede hacer con cualquier cosa. Innovación, como me he dado la vuelta, lo he visto, se puede hacer con patatas fritas. Hay un pequeño vídeo que no sé si tenemos. ¿No? ¿Te pongo en un compromiso? ¿Sí? Pues te pongo en un compromiso. Os tengo que decir que es eso. Que es mucho mejor de poner el vídeo. Bueno, no es capaz de buscarlo. Y a ver si mientras os entretengo con algo. Así es. En innovación tengo una anécdota que no os he contado. Una vez estaba por Madrid y cogí un taxi. Y este señor, bueno, yo iba a Telefónica, estaba en General de Producción y Diseño, en un concurso muy importante. Y yo apuraba el último minuto para prepararme la presentación del concurso. El señor del taxi me empezó a contar su vida y su pena desde que me cogió en Barajas y ya a la mitad del camino cerré mi portfólio, lo guardé y me dediqué a escucharlo. Me decía que venía de Alemania, se habían gastado todos los ahorros en comprar el taxi y comprarse el piso. Esto creo que muchas personas lo conocen. Y maldita sea la hora, decía este hombre. Entonces, a mí se me ocurrió, de verdad se me ocurrió en ese momento y le dije, oiga, ¿usted sabe hablar alemán? Y me decía, hombre, después de 25 años no hablo alemán, la actitud va regulada, pero hablar muy bien. Y le dije, ¿por qué no lo pone en el taxi? Coja un folio y ponga en la ventana del taxi ¿hablo alemán? En alemán, lógicamente. Este hombre me miró como diciendo me quiere quitar del medio, que me calle y hizo ese folio, lo puso, no lo sé si lo puso, el caso es que pasaron años y no sé cuántos años, pero un día en Atosia un señor viene corriendo hacia mí y le dice, compañero, no le importa que sea yo el que lleve a este señor. Le digo, ¿yo no sea tu compañero? Le digo, ¿quién eres, no? Esas son las cosas. Dice, mire, yo era el que hablaba alemán. La verdad es que me acordé, me acordé porque tampoco eso te pasa muy frecuentemente. La verdad, el hombre me metió en el taxi y me dice, ¿quién usted quiere venir a mi casa a comer? Y usted está loco, yo me voy a ir. Dice, en mi casa se habla todos los días de usted. Todos los días. Puse lo que usted me dijo, puse hablo alemán y hoy estoy aquí de casualidad. Desde ese día empezó a cogerme alemanes, a llevarse mi tarjeta, a llevarse mi teléfono y hoy ya trabajo nada más que con clientes traídos desde Alemania ya de una manera anticipada. Es tremendo. Incluso mi hijo, que estaba estudiando, lo va a dejar y va a cogerme, y va a coger el taxi porque es un negocio fantástico. Se podía ser el mejor del taxi, ¿cómo sabes tú quién es el mejor taxi? Pero sí podía explotar su diferencia, ser distinto. Eso es innovar. Hablar alemán es una fortaleza que tiene. Ponerlo en el taxi es innovar. Y este hombre resolucionó su vida. Hace poco tiempo con mi mujer, que está por aquí, tengo que decir que es la primera vez que me he dado una charla mía después de tres años, porque estoy intentando esforzarlo. Cogimos un taxi y ahora los nuevos taxistas tienen que, la nueva licencia, tienen que por fuerza coger el taxi para menos válido para que se llegue al cupo mínimo de taxis de menos válido que tiene que tener la ciudad. Y el hombre lo decía con gran tristeza. Y me decía, joder, es que el taxi cuesta más dinero, gasta más gasolina, tengo que estar apuntado a radio taxi para que los menos válidos llaman a radio taxi, son los que me llaman. Y le decía, ¿usted no ve ninguna fortaleza? Joder, después lo que le he dicho, sí, sí, por ejemplo, usted tiene un taxi más grande, puede meter el bulto más grande, para menos válido solo está usted. Sí, sí, hombre, visto de esa manera, pero claro, llaman a radio taxi y dicen, oye, ¿usted ha ido a alguna asociación de menos válidos a ofrecerse, a darle algo distinto, a decirle, toma una tarjeta y bajo la bandera cuando lo recoja? ¿Le ha preguntado usted alguna vez a los menos válidos que se montan y vale para todos los taxistas qué le gustaría encontrarse en un taxi? ¿Qué le gustaría que no encuentre? Por ejemplo, un periódico, no sé si le gustaría encontrarse con un iPad, no sé, incluso le puedes poner divertido tres cosas, le puedes poner, mira, te puedo dar un periódico, un iPad o charlar contigo, ¿qué quieres de las tres? Y seguramente eso te va a acercar y se va a hacer de forma diferente. El hombre no me entendió, por lo menos no me dijo nada, yo me dispuse a darle el teléfono, sí quería, pero tampoco, o sea que, la actitud, la actitud, el de Madrid puso su folio y le fue bien, es decir, si tomara esa actitud posiblemente le podía ir bien, no lo sé, pero es la actitud, en definitiva, ¿tenemos bien? Puede, sin sonido, la actitud positiva, sin sonido, bueno, esto es una innovación sobre una patata frita que es difícil, sin sonido, eso, ese no es el vídeo, pero bueno, es una patata en un palo, esto está haciendo furor en los Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos con México, se llama espiropapa, si alguno lo quiere ver en internet, es un palo con una patata frita, imaginaos, eso no lo hay aquí, es diferente, eso es innovar con patata frita y seguramente sería un buen negocio, a los chavales que yo les cuento esta historia, les digo que yo ya tengo una en casa, soy un friki de esta historia, que costó 60 dólares y que una freidora vale 40, por 100 dólares se puede tener un negocio que seguramente es rentable, lo que pasa es que posiblemente se echa la rica y para eso estudié yo abogado, que es otro de los grandes problemas de esta sociedad, la actitud con la que vas hacia las cosas, y esta es la patata frita que está fatal, pero bueno. Nada más, luego si en algún turno me pregunta puedo decir alguna cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Debo presentar ahora a Rafael Fernández Chagón, mi colega de la universidad, aunque a una distancia si de dar la posición respecto a la... Antes me fue fácil preparar la presentación, vieron que lo hice de memoria, pero en el caso de este señor la cosa es distinta, el papel que tengo es bastante parecido al de un concurso de méritos, además de en fisiología, con lo cual yo soy incapaz de... apenas entiendo alguna de las palabras. Bien, Rafael es profesor titular de fisiología en la universidad de Sevilla con acreditación del catedrático, se licenció en medicina en Sevilla, donde se doctoró también, y después del doctorado fue, esto es interesante, hizo estudios postdoctorales en varios lugares. En primer lugar, sí quiero señalar algo, tuvo acceso a una beca Fullbright, ya saben ustedes que el programa Fullbright fue durante muchos años casi el único camino para que los investigadores españoles pudieran ir al abe extranjero. En España se estableció en 1958, no es Estados Unidos España, es Estados Unidos y muchos otros países, pero Caramba, creo, si no recuerdo mal, más de 40 premios que han formado parte o se han beneficiado de este programa. Como les decía, estuvo en Estados Unidos en dos lugares diferentes, ambos en el estado de Texas y luego también estuvo trabajando o perfeccionándose o estudiándose en el Instituto Max Planck en Alemania. Bien, ya que hay algo que es relevante, porque tuvo la fortuna de contribuir directamente a descubrimientos de las bases moleculares de la comunicación neuronal. Es un avance, además, que parece que es enormemente significativo, puesto que ha sido reconocido con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2013. Una de las personas que recibió el premio es con quien él trabajó en Texas. El doctor Thomas está puesto en tamaño de letra C-Gato, pero ni así. Nos contará luego una anécdota bastante graciosa en relación con cómo el doctor Sour se enteró de la concesión del premio Nobel. El enfoque científico de Rafael está en los mecanismos celulares y moleculares sigo leyendo de la función y disfunción de los terminales nerviosos, que utilizan una perspectiva multidisciplinar que está basada en electrofisiología y la modificación genética en ratones. Seguro que algunos de ustedes tienen aquella serie tan estupenda sobre la vida de Ramón y Caral y todavía se recordarán cómo mediante tinciones, un procedimiento muy rudimentario en la vista desde ahora, consiguió hacer algunos progresos enormemente significativos. Habría que preguntarse que dos cosas que podría haber hecho una mente como aquella con los medios públicos actuales, pero también hay una contraria. A lo que hemos llegado a conocer actualmente solo se llega en su dieta a los hombros de gigantes como Ramón y Caja. Bien, ha pronunciado una gran cantidad de conferencias, participado en seminarios, estancias breves en universidades extranjeras, ha publicado prácticamente todas las, supongo que todas las revistas importantes sobre lo entendido de su campo. Como se puede imaginar, ha dirigido proyectos de investigación como investigador principal y actualmente dirige un grupo de investigación que se denomina fisiología molecular de la sinapsis. La sinapsis lo recordará los dibujitos del bachillerat, en el libro de ciencias naturales, que era algo bien coloreado, muy bonito. Si no, pues lo repasamos, lo repasamos. Bien, ¿en qué se centra este grupo de investigación? Pues justamente los mecanismos que mantienen vivos los terminales nerviosos. Bien, este, si me lo permite, nuestro émulo local de los Santiago y el señor que es el que ha sido secretario de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, coordina el grupo de neurobiología molecular de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y que ha trabajado para la Agencia Nacional de Evaluación y Perspectiva y ha participado en muchos paneles de evaluación nacionales e internacionales. Colabora actualmente con las tareas de coordinación en la Agencia Andaluza del Conocimiento, pero que te escuchen con atención. Desde el año 2012, y esto es sumamente interesante, es vicedecano de Emprendimiento y Biomedicina y tiene como objetivo la puesta en marcha del grado en Biomedicina Básica y Experimental de la Universidad de Sevilla. Como les decía, un caso en muchos aspectos parecido al que hemos oído hace un momento. La persona motivada por la vocación de conocer o de progresar o de actuar como investigador y en este caso utiliza el ascensor social que ofrece la universidad o el gran ascensor social que ofrece la academia. Sus orígenes son también modestos, al igual que los de Paco. El barro de nacimiento también es modesto, al igual que el de Paco. No hay límites, o no parece que existan límites insalubables si las personas tienen vocación de progresar y la sociedad o las instituciones no se ponen a ese progreso. Tu palabra. Muchas gracias, Rafael, por la presentación tan bonita y tan didáctica. Y muchas gracias, muchas gracias también a la iniciativa por Sevilla abierta, para ir con la cuenta Juan Luis, a Juan Luis Pabón, por invitarme, por dejar servir el partido de aquí esta noche. Y por supuesto compartirla con Paco a ti este texto. Paco, si tú decías que a ti ya te habían quitado, bueno, ya después de tu discurso, a mí yo no sé ya qué es lo que me queda, ¿sabes? Realmente. Entonces, mire, yo fundamentalmente, créanme, a mí hay algo que realmente, créanme que a mí precisamente tener que hablar así en público, yo doy muchas clases en la universidad, doy realmente charlas, pero créanme que quizás a mí lo que más me interesa esta noche es que darme unas pinceladas, digamos, de lo que hago, porque realmente no quiero ser aburrido realmente en contarles, digamos, lo que tenemos aquí, o lo que yo tengo que contarles a ustedes, y prefiero ser cortos y que luego tengan tiempo para hacerme preguntas. Entonces, mire, algo que particularmente a mí, digamos, en fin, me motiva realmente por estar aquí, por la temática, que nunca he elaborado un discurso sobre la temática de igualdad de oportunidades y de la meritocracia, me motiva el hecho de que hayan, bueno, pues, hayan pensado, digamos, en un barrio, en este caso, que uno o dos elementos que dicen que yo estoy aquí es por mi origen en el barrio de los carteros. De mí eso particularmente me gusta. Y cuando a mí me quieren componer, digamos, de ejemplos, digamos, de personas, digamos, que han progresado en circunstancias adversas, etc., yo realmente tengo que decirles que hay quien, les voy a poner ejemplos de quien ha estado en situaciones peores que yo, y créanme, yo no me considero haber estado realmente en condiciones tan adversas. Y les pongo un ejemplo, bueno, esta es emoción, eso no es una cosa de mis debilidades. Bueno, hasta les pongo un ejemplo de una persona, se cierra, ¿recuerda? Aquí en Sevilla. Miren, en una atarazana. Una atarazana, no una real atarazana donde se hacían barcos y que todos ustedes conocen también, sino una atarazana, un sitio donde se hacen cordeles. Y ahí hay un niño, un niño con siete años. Y, pues se emociona. Y ese niño está empujando a esa novia para hacer cuerdas, hace cien años aproximadamente. Año 1917. Ese niño prácticamente, pues, nunca fue al colegio. Entonces, miren. Le cuento, ese niño nunca fue al colegio. Ese niño aprendió a multiplicar y a dividir, viendo cómo otros lo hacían. Y ese niño era mi abuelo. Eso ocurre cien años. Entonces, fíjense, particularmente, que ahí sí que partimos de una circunstancia donde realmente una circunstancia extrema, verdaderamente. Y eso, cien años después, se traduce en que yo estoy aquí hoy hablando. Y se traduce fundamentalmente también en que el negocio que tenía, que como un puesto, su vida era un negocio de lo que se llama trapería. Hoy día es algo más sofisticado. Realmente, yo con mi familia se desarrolló por ahí. Y realmente es un negocio de lo que se llama reciclaje selectivo, de productos, etcétera, una empresa más alternativa ecológica. Yo soy la oveja negra, porque realmente no me dediqué realmente a eso. Tuve otro tipo absolutamente de tendencia, de desarrollo, de motivación. Entonces, fundamentalmente, viéndolo desde ahí, y Paco habla de los factores personales, yo le voy a reconocer que ahí yo he tenido un factor personal enorme que me ha determinado, que ese era el ejemplo que me dio mi familia. Y podía abundar, pero si no, ya me emociono, fundamentalmente. O sea, si hablo, por ejemplo, de los ejemplos que yo he vivido, entonces, de mi madre, que es una hija de ocho, la mayor, de ocho hermanos, que es una madre, de otros ocho hermanos, situaciones absolutamente extremas. Entonces, miren, eso realmente es un ejemplo, fundamentalmente. O sea, ahí yo, a partir de ahí, yo considero que entonces parto de una situación absolutamente privilegiada. Y que eso me permite afrontar retos importantísimos. Y recibo una educación que me permite, yo en los veranos, por ejemplo, tuve la suerte de irme a trabajar con mi abuelo y con mi padre, y créanme, ahí aprendí fundamentalmente la importancia de lo que es el trabajo y el esfuerzo. A partir de ahí, yo quiero reconocer que, obviamente, lo que uno es, es cierto. Y eso a uno lo motiva. No es solamente uno, sino es el medio que la rodea. Y hoy, obviamente, yo estoy aquí como lo que soy, pero lo importante es que también soy como parte de ese medio que puede influenciar y que puede actuar. Entonces, en ese aspecto, sí que me interesa, porque hay que pensar en la igualdad de oportunidades de todos los que lo rodean. Entonces, bueno, fundamentalmente, miren, yo después de ahí, bueno, yo fui al otro colegio, el colegio Mario Siladora, tuve profesores magníficos, me acuerdo del director de mi colegio, de Enrique García Gutiérrez, fui al instituto público, el instituto Pino Montano, donde tuve excelentes profesores, que eran excelentes profesores de filosofía, de matemática, de literatura, de física, extraordinarios. Realmente lo que me enseñaron fue fantástico. O sea, yo creo que uno, de verdad, de las motivaciones por la ciencia, la traigo del Instituto de Ciencias Secundarias. O sea, eso es realmente... Y bien es cierto que, bueno, después de ahí, bueno, yo situé ahí mis pelitos de emprendimiento. Ahí, digamos, yo en verano, pues lo que hacíamos, ya luego cuando no iba, digamos, la transferencia en verano, con mi amigo Ramón Risco, que hoy es profesor de la Escuela de Ingenieros, pues los dos montamos una academia. Y entonces dijimos, bueno, conocemos perfectamente el instituto, cómo enseñan los profesores, qué es lo que hacen. Entonces, en verano, lo que yo fui a montar una academia y explicábamos a matemáticas, física, química, todo. Y yo creo que fue un éxito extraordinario. Y en vez de una hora, damos dos horas y media. Nos quedan por una hora, damos dos horas y media. Y con ese dinero luego nos íbamos a Europa. Y nos íbamos a viajar. Y me acuerdo un año que nos fuimos. Nos fuimos a Cambridge. Y en Cambridge, obviamente eso es magnífico, nos encontramos en un tren, nos encontramos a un representante de la Comunidad Económica Europea, de la European Commission, ahora el primer. Entonces nos habló. Y entonces, de manera que a mi amigo Ramón, no sé cómo se fue, pero fuimos a buscar a Mr. Degui. Y Mr. Degui resulta que era un señor que era físico. Y bueno, a partir de ahí nos preguntó, decían, bueno, ¿y ustedes sus padres tienen algún tipo de antecedente o de posición académica? Bueno, la verdad es que no, realmente no. Y a partir de ahí Ramón se fue al laboratorio de Cavendish y yo me fui al MRC de Cambridge, a visitarlo, así, de entrada. Y yo me acuerdo que si yo llegué allí al MRC de Cambridge y me dijeron, yo tendría 20 años aproximadamente, y me dijeron, ¿usted quiere trabajar aquí? Y yo, la verdad es que no. O sea, fue lo primero que me dijeron, ¿no? Yo vengo, tengo curiosidad, por esto que es la biología molecular. Y recuerdo que hubo un español ahí, que era Alfonso Martínez, y me dijo, ven arriba. Subimos arriba, yo estuve allí, y dicen, mira, en un sábado por la mañana, mira, este hombre que está aquí es Peter Lorenz, hola, Peter. Y yo lo conocí, Peter. Peter Lorenz le dieron el premio al príncipe de Asturias unos años, con Inés Moreto. Y bueno, estaba allí. Y luego me ocurrió una cosa, y es que nos ocurrió que fuimos a un laboratorio de una persona que era César Mistén, que era argentino y era premio Nobel. Había descubierto, estuvo aquí también. Y entonces, claro, ir al laboratorio de César Mistén con 20 años, realmente eso es magnífico. Él no estaba allí, me encontré a un investigador canadiense que me explicó un trabajo precioso. Me lo explicó en inglés. Y entonces, me di cuenta que no me enteré absolutamente de nada. De nada, cero. Entonces, con mi amigo Ramón dijimos, Ramón, tenemos que aprender inglés. Y entonces nos pusimos los dos a hablar inglés por donde iban. Los que no viven, si estos dos están locos. Realmente, van ganando inglés por todo sitio. Y una cosa que hicimos, dijimos, vamos a buscar una forma de aprender inglés. Entonces, nos cogimos en una calle y empezamos a preguntarle, ¿dónde está el Wimpy? Wimpy era un sitio donde venía, pero a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, nos dieron una clase gratis, fundamentalmente, en la misma calle. Bueno, haciendo, digamos, una de esas características, realmente, pues, ahí nos dimos cuenta, fundamentalmente, es verdad, de lo importante que es el inglés. Paco me lo está diciendo. Y yo lo digo, realmente. Luego intentaré hablar algo también de mi experiencia, digamos, en biomedicina. Porque estamos intentando que los grados sean en inglés y cuesta mucho trabajo, realmente. Yo creo que, realmente, y hago un inciso aquí, aunque no estaba puesto en mi parte aquí del discurso, el tema del inglés es fundamental y yo creo que, en el ámbito en el que yo estoy, yo sé que, socialmente, ya hay enorme interés en el inglés. Yo, mi mujer, es profesora de inglés y se lo toma muy en serio. Pero la universidad tiene que tener ese liderazgo, realmente. O sea, tenemos, y yo, como propuesta para los 20 años, yo espero que en 20 años la ciencia que se explica en la Universidad de Sevilla sea una ciencia en inglés. Y yo discuto mucho con esta gente y dicen, pero qué poco patriota eres. No, 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 mi luce. Si usted quiere, si usted quiere que el español tenga, y se escriba en español en ciencia dentro de 150 o 200 años, que hoy sepan inglés. inglés perfectamente. Y me estoy quedando corto, porque hay que decir también chingo, realmente. Pero ahí en la universidad tiene que tener ese liderazgo. Bueno, la universidad tiene que ser liderazgo y se sepa, oye, que cuando llegues a la universidad que tienes que aprender inglés. La gente, de verdad, aprenderá intensamente inglés. En fin, sea lo que sea. Eso, desde hace mucho tiempo, sí que lo vivíamos, lo teníamos. Y yo luego, bueno, yo realmente luego me interesé y, bueno, fui a la universidad. Estudié medicina, es una larga historia, pero me parece que, no sé si voy a tener tiempo de contarlo. Y, bueno, en la facultad, yo estuve, primero estuve en la facultad de biología, luego estuve en la facultad, en la facultad de medicina. Es una larga historia. Me faltó una décima para entrar, en la calle Pantula de Poc, una décima para entrar en medicina, entré en biología. Fue todo una experiencia preciosa. Tuve la oportunidad de conocer ahí a don Manuel Lózala Villasante, que me inspiró, me inspiró mucho. Y luego estuve en la facultad de medicina, entré en la facultad de medicina y he de reconocer que ahí tuve profesores que me inspiraron enormemente. El profesor primero que conocí fue José López Barnet, que realmente, luego después de muchos años, bueno, pues ahora es el director de mi instituto, con el que además estamos, nos sentimos muy bien de tener un director con esa visión. Conocer a una persona que me ha influido, a la que quiero muchísimo, que ha tenido un papel muy importante en nuestro departamento, que ha sido el profesor Mir Jordano, don Diego Mir Jordano, que ha sido realmente una persona que históricamente ha tenido un papel pionero en que nuestro departamento sea hoy lo que es. Y por supuesto tuve la enorme suerte de conocer a una de las personas que más ha influido en mi vida científica, que más me ha dado, que me dio realmente lo que es el rigor científico, la excelencia científica, y que me enseñó, por entre las cosas más importantes que sea la ciencia, que fue mi director de tesis, el profesor Guillermo Álvaro de Toledo. Entonces, en esa época, yo hice mi tesis doctoral, tuve mucha suerte con mi tesis doctoral, porque realmente tuve cerca a personas que, como Guillermo Álvaro de Toledo, siempre he pensado realmente, y así lo considero yo. Yo me considero con suerte, he tenido suerte de estar, digamos, rodeado, y quizás una de mis, es posible, que una de mis habilidades que debemos leer es saber, digamos, a quién arrimarle o a quién dejar que se arrime a mí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto es muy importante mantener esas relaciones de interdependencia, porque realmente no somos, digamos, dependientes, pero somos interdependientes realmente, y en ese aspecto creo que tuve mucha suerte. Entonces hice mi tesis doctoral y luego me fui a Dallas. Efectivamente, me fui a Dallas, donde realmente para mí Estados Unidos ha sido un paraíso, realmente. En Dallas estuve aproximadamente cinco años, en el laboratorio de Tom Sudoff. Aquello realmente, también allí sí que se vive, realmente a la persona le he guardado oportunidades, realmente yo no lo veo allí. Yo quiero decir que a mí cuando me reclutaron al departamento de fisiología, realmente lo hicieron, bueno, porque algo verían que yo les gustaba. Y cuando uno llega a Estados Unidos y lo ve, en los departamentos realmente, y ve quién está allí, gente de todo el mundo, y uno ve que realmente sí que hay gente de origen, de origen humilde, que hoy son auténticos gigantes. Tengo amigos que venían de Corea que literalmente me dijeron que tuvieron que darle, que quitarse el pan para dárselo a una hija suya. Y ese es un amigo mío, no voy a dar su nombre, que hoy es una persona muy importante en la ciencia. Allí yo tenía amigas, amigas mías chinas, que estaban en la China y que me contaban cómo fue el día, el día de la matanza de Tiananmen. Habían estado por allí ellas realmente, gente de origen muy humilde y que estaban allí realmente por su valía. Por su valía. Porque obviamente eso es lo verdaderamente más importante. Que en eso sí que yo creo, y en eso sí que yo quiero y animo absolutamente absolutamente a todo el mundo que realmente quien verdaderamente encuentra lo importante, encuentra cuál es su pasión y encuentra realmente y es capaz de educarse y de recibir educación, por eso realmente parece un tópico, pero es una y otra vez. Es esencial. La gente tiene que tener digamos esa creencia de que si alguien es es bueno, y ahí entramos, digamos, lo que todos los mejores es sí mismo realmente le va a ir bien. Y en ese aspecto de que hay que ser bueno, esto parece un tópico, pero hablábamos, no, los mejores investigadores, mire usted, hay que ser bueno, usted tiene que ser bueno en todo. Si usted es un arbañil, si usted está poniendo una puntilla, o si usted está haciendo digamos una factura, hágalo usted bien. Hay que ser bueno, pero si eso es de lo que se trata, ese mensaje, mensaje que yo lo veo tan obvio, usted haga lo que haga, sea usted bueno y sea usted honrado. O sea, parece verdaderamente así que estoy hablando digamos de la calle, pero es que son los mensajes que transmitirles a los niños desde pequeñitos, fundamentalmente. O sea, así es como yo lo veo. Eso y uniendo, digamos, el tema de la educación, también yo creo que hay una cosa que es muy importante, yo lo veo en la escuela y lo veo en los estudiantes, tenemos que realmente procurar educar a la gente en el espíritu crítico. Que sean críticos, que piensen, absolutamente, que piensen. Es que realmente a mí eso, yo también que soy padre además de dos niñas, papá explícame esto. Mira, pero papá explícamelo rápidamente. No, hay que pensar y que pensar, verdaderamente. Entonces, eso es algo realmente que es muy obvio, pero hay que pensar. Fíjense ustedes, yo me dedico a la investigación básica y dentro de ese contexto global yo pienso que preguntarse por qué, preguntarse por qué, eso es un acto absolutamente, es un acto muy molesto, créanme. Pregunten por qué, a ver cuánta gente cuando le pregunten por qué sonríe, a todos los niveles, es una actitud que de verdad tenemos que, tenemos que realmente desarrollar, el preguntarse el por qué de las cosas. Eso lo englobo, digamos, con lo que es mi elemento de investigación, de investigación básica. Y miren, mi discurso es de eso, de caldo, lo siento. Espero estar, digamos, al menos dando una serie de pinceladas de las cosas que pienso, pero, y vano, cuando hablo, digamos, del por qué, porque, eso quiero conectarlo con muchas cosas que se han hablado aquí, porque yo hago investigación básica. Miren, y hoy día, realmente, y en este contexto es muy importante que aquí ha habido muchos empresarios, realmente, que lo han hecho, Paco, magnífico, que me encanta, además, ese emprendimiento que es esencial que lo tenemos, que es compartirlo, si no es un científico necesario, eso hay que tenerlo. Miren, muchas veces, realmente, hoy el progreso, cuando sale el desarrollo económico, se tienen muchas veces visiones cortoplacistas. Y hoy estamos con la investigación que yo he tenido en algunos ocasiones, investigación aplicada, miren ustedes, vamos a ver, por supuesto, que estamos todos definitivamente comprometidos y magníficos, queremos el desarrollo económico global y de la humanidad completamente. Pero miren, si usted quiere tener ciencia aplicada, antes tiene que tener ciencia que aplicar. Hay muchas personas cortoplacistas, y permítanme decirlo, estrechos de mente, que parece que eso no se dan cuenta de eso. Miren, ese es un problema que yo les pongo de cerca, es una de las pruebas que más acucian actualmente, es el problema de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Quién no lo sufre realmente? Hay un problema aquí, y es que no sabemos cómo el cerebro fundamentalmente funciona. Miren, las empresas farmacéuticas parece que están dejando de invertir en Alzheimer, no les interesa, ya vendrá, cuando esté en este caso, tengamos soluciones, sepamos, ya habrá el paso de invertir. Entonces, miren, en ese aspecto, es muy importante, yo se lo explico, y me gusta aquí divulgar eso, porque yo creo que la población lo entiende, a veces políticamente es complicado, pero claro, a lo mejor un discurso político cortoclacista a poco tiempo, eso es complicado de explicarle a la gente, sobre todo si estamos en una población que no ha tenido, digamos, toda la formación o toda la educación para captar eso. Yo creo que es un esfuerzo muy importante en captar ese tipo y en transmitir ese tipo de mensajes. Y bueno, finalmente, yo creo que después de esto, miren, pensando en 20 años, fíjense, yo me preocupo en 20 años ahora mismo dos elementos, me preocupa, me preocupan, por ejemplo, los jóvenes que están actualmente, digamos, investigando, estos jóvenes que realmente, ahora mismo, la universidad, como en este caso, fuente de, realmente, donde está adquiriendo a esos jóvenes para que se desarrollen y que investiguen, está sufriendo, está sufriendo, como cualquier otro tipo de institución pública, el, bueno, los recortes enormes que tienen la crisis porque está habiendo la ciencia, entonces, obviamente, hay que decirlo una y otra vez, es muy importante hacerse eco de eso, entonces, me preocupa esa gente, pero me preocupa esa gente porque realmente cuando nosotros estamos aquí y estamos haciendo un trabajo, efectivamente, muy bien, hay que pensar en la Sevilla de 20 años, hay que pensar en la Sevilla de 40 años, y hay que pensar en el legado que uno va a dejar ahora actualmente con lo que está haciendo, y en mi caso, por ejemplo, ese legado se transmite en quienes son, digamos, los investigadores que realmente se van a quedar o que vamos a producir. Yo vengo de un departamento, el departamento de fisiología, que tiene muy buena salud, gracias a que durante muchos años realmente se ha potenciado que ahí se desarrolle investigación de calidad, que se consiga por el estudio de investigación y fruto de ello, por ejemplo, tenemos hoy la Universidad de Biomedicina de Sevilla. En la Universidad actualmente es cierto que tenemos que reivindicar que se invierta más, pero también tenemos que ser críticos dentro de la Universidad. También tenemos que ser muy críticos con los recursos humanos de la Universidad. Actualmente estamos viendo un declive. La Universidad, digamos, en muchos sitios está envejeciendo y no hay recambio. Y yo creo que eso, en algún momento, hay que buscar esa oportunidad y realmente muchos investigadores jóvenes que están en el extranjero, que por supuesto coinciden con lo que decía el otro día, Martín María. La gente tiene que salir del extranjero, pero no para aprender a hacer la técnica A o la técnica B. No, la gente tiene que saber para que vean verdaderamente cómo se organizan las cosas, para que aprendan muy bien ahí lo que es la meritocracia, para que aprendan en la iniciativa. Porque allí realmente eso es lo que se valora, absolutamente. Y esos son los sitios que van a triunfar, donde a la gente buena se le potencia. No... Y ocurre muchas veces. O sea, si yo soy más bueno que mi jefe, realmente eso es un problema en muchos sitios. Si ese problema ocurre, ve que de ahí. ¿De acuerdo? Porque esos son los sitios que no queremos. Son cánceres, absolutamente. Y eso es lo que hay, lo que hay, digamos, que evitar. Y yo creo que ya han pasado 20 minutos, que yo he dado pincelada, absolutamente desordenada, muchas cosas quedan, y espero que... Bueno, que... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Solo la diva. Muchísimas gracias a ambos. Estás recogiendo las tarjetas con las perú. Bueno, empiezo por ti. Por algo que quiero relacionar con la llamada a la investigación básica, a la generación de conocimiento que hacías y al vicedecanato del cual estás encargado, que se llama emprendimiento y medio-medicimiento. A ver, me gustaría que explicases algo más, cuáles son los objetivos de ese vicedecanato y qué se pretende colaborar con ellos. Muy bien, fundamentalmente el decanato empieza con la parte, digamos, esta parte más de biomedicina, realmente, que supone poner en marcha este nuevo grado que cubre las bases biológicas de cómo funciona el cuerpo humano para poder hacer investigación básica del funcionamiento del cuerpo humano, básica y aplicada, por supuesto. Y luego está este otro elemento de emprendimiento, que yo he de reconocer que aquí el emprendimiento lo veo globalmente, no solamente, digamos, con emprendimiento, como a veces hemos hablado en ese eufemismo de empresarial, también lo veo como el concepto de emprendimiento dentro de la ciencia, está enfocado para que el profesorado, digamos, de la facultad pueda aproximarse y establecer relaciones con la empresa. Pero créanme, también yo tengo una particular esperanza en que esto permita también que los estudiantes de biomedicina y también de medicina, porque realmente tampoco se van a ir a toda la clínica, puedan entrar en contacto con empresas porque creo que el conocimiento que están desarrollando y sobre todo lo que estamos intentando que desarrollen actitudes críticas y constructivas, esa mezcla, esa mezcla puede ser realmente interesante. Entonces, en ese aspecto, yo sí que aprovecho, digamos, este forro para que lo sepan, para que lo resistan y todo aquello que tengan, digamos, un tipo de iniciativa, que nos lo hagan saber, que ustedes van a estar muy contentos. Bueno, la última iniciativa empresarial en la que estoy, se llama MUNACI, lo voy a intentar decir de una manera rápida, nosotros en una feria vimos unos muñecos grandes, unos peluches gigantes, donde se podía montar el niño, pero además también se podía montar el padre o la madre o el abuelo con él, con lo cual interactuado de una manera bonita, ya sabéis que lo que había hasta ahora para detener a los niños en los centros comerciales era eso que va para adelante o para atrás o para arriba y para abajo, no de una manera interactiva. Bueno, pues lo vimos, era una idea fantástica, una idea china, y cargamos un contenedor con un socio mío, que no sé si está por ahí porque no lo veo, pero porque está, con un socio que nos gustó la idea, Tony Muñoz, y trajimos un contenedor con 30. Nos llevamos una sorpresa porque vinieron los 30 MUNACI y tres cajas más que pensamos que se habían traspapelado las cajas, llamamos a los chinos, les dijimos que, bueno, pues que teníamos tres cajas que no me las mandábamos, que se habían olvidado, y nos dijeron, bueno, que era un regalo. No hay ningún chino en la sala, creo que lo he contemplado, pero si no nos regalamos nada. Era repuesto que tardamos tres meses en consumir. A los tres meses habíamos consumido todo porque técnicamente la idea era buenísima, técnicamente malísima. ¿Qué hicimos? Bueno, pues, para ser de una manera rápida, podíamos haber, era un negocio muy bueno, en tres meses, cuatro meses que habíamos terminado la repuesta, habíamos pagado los 30 MUNACI, el contenedor, y el negocio iba bien, solo que tendía a morirse porque los muñecos iban quedándose sin piezas y fastidiados. Cambiamos ya y dijimos, además de pocas barreras de entrada, podían empezar a venir al precio que era, que eran 600 dólares de cada muñeco de estos. Podían venir mucho, nos dimos cuenta que era un negocio que lo cambiaba, y lo hacíamos distinto otra vez, ¿acordáis? Innovación distinta, o no seguíamos. ¿Qué hicimos? Pusimos un nombre, si alguno quiere alguna vez hacer un negocio, las patentes las copian todas, si no eres Movistar, perdón, si no eres iPhone, si no eres de la industria farmacéutica, o si no eres de la industria química avanzada, o aeronáutica, te la copian todo. Lo que no te pueden copiar, gracias a Dios todavía, es el nombre, con lo cual lo más importante que hagáis es la marca. Marca, marca, marca. Pusimos una marca nueva, MUNACI, pusimos una idea nueva, con una diseñadora sevillana, un muñeco distinto, que no era un elefante, ni un perro, ni un león, que por cierto nos costó averiguar, no sé, los perros en Chile y los leones cómo son, porque no sé cuál era de los dos. Y sobre todo fuimos a la escuela de ingenieros, si es ingeniero nazar, lo van a entender, lo mejor que hay para decirle a un ingeniero es, le abrimos la tripa al MUNACI y aquel, delante del ingeniero, y le dijimos, ¿sois capaces de mejorarlo? Esto es fantástico, esto es lo mejor que le puede decir el ingeniero, porque solo se enrollan y por supuesto van parantes. Son ingenieros pero no tontos, la semana nos llamaron y le dijeron, ¿cuánto nos vais a pagar? Y vino la parte dura, dijimos, no tenemos ni un duro. ¿Qué podemos hacer? Podemos asociarnos. Queremos, que es muy duro, fabricarlos en Sevilla. Ya sé que no va a salir a 600 dólares, ni muchísimo menos, salió casi tres veces más o cuatro, pero queremos hacerlo en Sevilla con una tecnología totalmente distinta. Ya no queremos un juguete, queremos un robot. Y la escuela de ingenieros robótica, Carlos Bordón, que es el profesor que nos atendió y su equipo, aportaron, creyeron en nosotros. Al final, posiblemente, y Dios lo quiera, si se hacen los mil previstos en Sevilla, van a cobrar seguramente seis veces más de lo que nos habían pedido en Inicio. Pero han caminado con nosotros. Muchas veces no es el dinero, es saberse acompañar. Y hay que buscar talento donde está. Sin duda, el talento está en la universidad. Y están esperando a que vayamos. Es verdad que ellos no son muy proactivos en la inmersión, en los OCRIC, que les llaman con la sociedad, pero si van y les piden, por lo menos yo como pido, donde sea, que no me importa, ahí te lo dan y luego puedes llegar a acuerdos. En definitiva, la universidad está ahí, es un centro del saber, y creo que hay que ir a pedirle a la universidad colaboración. Esta es una forma de colaboración. Y de ANOR, la Universidad de Sevilla, Escuela de Ingenieros, el profesor Carlos Bordón, y todo su equipo, han contribuido a la cosa más bonita que se puede hacer, ponerle los cuentos a los chinos. Son sus ideas. O sea, ¿tú sabes lo que es coger una idea de un chino y hacerla en Sevilla? Una cosa como, ¿no? Al final, no se puede vender, porque es cuatro veces más caro, pero hemos hecho franquicias. Ya tenemos diez franquicias en la calle, en Francia, en España, y con vocación internacional, creo que llegaremos a los mil monáquiles de aquí a dos años. Hecho en Sevilla, con tecnología sevillana, creatividad sevillana, y compitiendo por los chinos. Tenemos que dar respuestas más breves, porque hay muchas preguntas y son muy interesantes. Hay algunas que son específicas para alguno de ustedes y las otras son generosas. Hay, reúno al menos dos de ellas. Hay una persona de la sala que dice que está claro que hay quienes por diferenciarse y triunfar, pero quiere preguntar si esta ciudad favorece la meritocracia. Esta es bastante similar a una de Twitter. Dice que cómo facilitar la igualdad de oportunidades aquí, o cómo facilitar el networking. Ahí aparece la verdad para abrir oportunidades. Y un corolario, ¿qué estrategia plantearían para desechar en España el chufismo e implantar la meritocracia? Empiezo por el final. El concepto de enchufismo es una cosa muy interesante. Y es interesante porque, fíjense ustedes, que yo generalmente cuando recluto a alguien, o en Estados Unidos, por ejemplo, se recluta a alguien, se utilizan mucho las cartas de recomendación. Y aquí uno dice, y usted, pero si escribe una carta de recomendación, lo está enchufando. No, no. Si escribe una carta de recomendación, te la está jugando. ¿De acuerdo? Y si dice que este tío es bueno, es bueno. Y si es malo, te la está jugando. Entonces, fíjense ustedes que en ese aspecto yo favorezco lo que es, digamos, las cartas de recomendación. Porque al que tiene, y al que tiene que jugar, es también al que recluta. Es decir, si yo, que tengo un grupo de investigación y que recluto a ese personal, si no es bueno, no produce en el grupo. Igual, digamos, que ocurre en una empresa. Y dentro de la universidad, particularmente, por ejemplo, lo que yo, es una fórmula muy rápida. El programa Ramón y Cajal, que es un programa que está validado, que se escoge a gente muy buena, que lo hemos visto durante muchos años, que se lide por una comisión en Madrid. Ese tipo de personas que son investigadores jóvenes y con buenas ideas hay que favorecer que entren dentro de la universidad y le dejen crecer y que sean independientes dentro de los departamentos universitarios. Y la universidad ganará mucho con eso. Así que está respondida además otra pregunta a aprovechar la introducción y que, para reconocerlo, proponías hacer para que la educaña desaparezca en la universidad seriana. Creo que eso lo hemos oído. ¿Vale, no? No. Lo que estábamos hablando era de si existe igualdad de oportunidades en esta ciudad que hay que hacer o cómo quitarle el español. Sí, bueno, yo es que creo que voy a la mayoría. Yo creo que no hay que mirar si existe enchufismo o no. Yo creo en la valía de las personas. La valía de las personas está por encima de los enchufismos, sin duda ninguna. Pero me hago preguntas en esta ciudad que, por ejemplo, reflexiones. Del año 2007 al 2011 las bicicletas se multiplicaron por 11. Por 11 el número de bicicletas de Sevilla. En ese mismo tiempo solo crecieron un 20% los negocios de bicicletas. Seguramente ahí más falla, ahí falla algo. Yo estuve, yo soy usuario de bicicletas y estuve en un taller y le pregunté por qué no trasladaba el taller al carril bici. Parece lógico, si la bicicleta es un público objetivo va a pasar por el carril y me dijo que él estaba antes. Manda. Que él se había puesto antes en el carril. Este es el problema de actitud de esta ciudad. Que yo estaba antes. No que el carril pase por ahí y soy capaz de arruinarla. ¿Qué cojones? ¿Por qué no pasó el carril por aquí? Este es no meritocracia, no, no. Si es que nos la tenemos que jugar. Vamos a dejarnos si Sevilla o no. Ya sabemos, Sevilla, y yo creo que no se puede explicar mejor, lo explicó la vez pasada, tenemos un exceso en todas nuestras fiestas que intentamos prolongar hasta el infinito. Lo que tenemos que hacer hay muchas oportunidades. Esa es una oportunidad. ¿Quién ha vendido esas once veces las bicicletas de Sevilla? Decatrón y quién más. ¿Por qué no se ha puesto ningún negocio de bicicletas? ¿Por qué no hay personas estudiando mecánicos de bicicletas que se digan por la calle y que te vayan a tu casa? Yo tengo un coñón cada vez que pincho. Estaría dispuesto a pagar. Pero no. No aprovechamos ni siquiera lo que tenemos ahora mismo delante. En fin, yo eso lo veo. Yo no veo de verdad el enchufismo, igual que ya no veo y lo que es claro, la pelea en Sevilla por los puestos de trabajo. Que si el padre de este es pulado, bueno, porque si tiene un negocio y se lo deja al hijo, pues magnífico. ¿Qué quiere? Entonces tú te tienes que buscar otro espacio. No pelees y te parezca todo injusto. Es que al final vuelvo a lo mismo. La actitud eres tú. No es lo que te rodea. Y si entras porque tiene enchufes. Bueno, tú te darás para otra cosa. Seguramente me. Gracias. Seguimos. Hay dos preguntas sobre la universidad que hay que decir. La primera de ellas es ¿cómo se consigue mejorar la formación en ciencia en la sociedad en la periferia? Quizá ambos podáis contestarla. Y otra que dice que si no cree que innovar en el modelo de enseñar en la universidad permitiría generar más innovadores. punto uno. La ciencia socialmente en la educación desde el primer momento. Ahí es importante tener muy buenos profesores de ciencia que le gusten, que disfruten y ahí sí que entraríamos por ejemplo cuando se selecciona un profesor. Un profesor no se puede seleccionar por una oposición. Mira que yo tengo mucho respeto a los profesores en general. Tuve ese profesor. Pero hay que tener en cuenta eso. Es una responsabilidad enorme y un profesor de ciencia tiene que hacer la ciencia divertida, atractiva, bonita y eso es fundamental. punto uno. Eso ayudaría enormemente para que además luego fíjense que la ciencia en las encuestas dicen en este caso los profesionales más reconocidos por la sociedad son los científicos fundamentalmente. Sin embargo si a un padre le dicen que su hijo va a ser científico realmente eso eso hay que potenciarlo porque sabe que ser científico hoy está asociado a comunia a pelea a ganar poco dinero realmente y es la base del progreso. Entonces eso realmente hay que cambiarlo desde abajo y desde arriba potenciando a los científicos y que los mejores de las universidades puedan ser científicos y tengan un desarrollo profesional bueno y potente. ¿Y la segunda pregunta era? Me pones en un compromiso a la innovación Sí, dices que innovar y que poderlo deseen A ver muy bien vamos a ver innovar lo que yo decía fundamentalmente antes de que hay que ser hay que tener pensamiento crítico y hay que tener en la universidad por supuesto pero sería uno de los elementos importantes donde la universidad hay que reformar en la universidad vamos a tener una enorme cantidad de información y sobre todo cuando la gente sepa inglés donde la información como tal no va a ser el elemento clave yo creo que los profesores en ese aspecto no van a ser transmisores de inspiración los profesores tienen que tener un papel de dar ejemplo de inspirar realmente y de tener una relación más cercana con los estudiantes de manera que sean capaces no digamos de enseñarles cosas sino de formarlos y dejar que aprendan y se desarrollen y para eso es muy importante que se valore enormemente el trabajo que hacen los profesores y que se reduzcan por ejemplo el número de estudiantes que cambien los métodos de evaluación porque los estudiantes van a responder muy bien hay estudiantes que son absolutamente muchos de ellos son estudiantes extraordinariamente excelentes y es una enorme responsabilidad tener a esos estudiantes porque tenemos un potencial enorme si lo sabemos esto hace a una es casi una respuesta a otra pregunta que había dice como estudiante no conozco la existencia de grupos de investigación para estudiantes se pregunta y no hemos de partir desde la base o desde el principio a investigar adquirido lo de conocimiento pero ciertamente otra forma de relación con los estudiantes sería enormemente estimulante y claro que puede empezar a investigar casi desde primero desde el primer curso de cualquier carrera no con profundidad pero sí irá inculcando la vocación el mérito o la afición al menos en mi opinión pero para ello tenemos que modificar el modo en que damos clase y el modo en que calificamos algo así pretendía pretendía Bolonia hacer perdón por la por la por mi participación que no estaba prevista aquí Paco alguien dice se pregunta ¿qué propones para que las asociaciones vecinales promuevan en sus barrios experiencias innovadoras protagonizadas por todos la verdad que no se me ocurre ahora mismo mira yo yo en esto de de la por supuesto la diversidad no tengo ningún criterio porque si estoy yendo ahora que además venían unos compañeros de la hora de la experiencia que aprovecho y los saludo yo creo que tenemos un victimismo total todo lo que escucho es qué pasa con el enchufismo qué pasa con lo negativo no qué pasa con lo positivo y algunas veces lo negativo nos lo buscamos a hierro como dicen por ahí ahora mismo yo tengo un familiar que es odontólogo por daros algunas cifras porque cuando me hablaba de lo mal que estaba el trabajo me interesé y busqué cifras parece que en España hay 20 universidades que imparten odontología 20 12 públicas y 8 privadas salen 1.500 dentistas cada año en España ahora mismo hay un dentista por cada 1.500 habitantes en Europa por cada 2.000 la Organización Mundial de la Salud dice por cada 3.500 si evidentemente en el año 2020 habrá un más dentista por cada 1.000 habitantes si hoy tú estudias dentista no me digas que luego no tienes curro porque esto es de sentido común señores el 30% de los dentistas este año han emigrado este año en el 2020 será el 70 luego alguien se quejará y dirá es que mi hijo se ha tenido que ir de España y si coño mírate esto antes y no conozco nada de la universidad yo creo que hay que aplicar sentido común nada más muchas gracias yo no sabía esa cifra pero es esto que es un facilidad a un solo tenemos que producir más dientes señores españoles con 200 dientes en la boca Rafael hay alguien que tú has mencionado varias veces la palabra suerte y lo subraya el preguntante dice Rafael ¿cree que solamente la suerte ha hecho que usted sea profesionalmente quien es? ¿de que sirve el esfuerzo o el valor del trabajo que han hecho? muy bien yo he tenido amigos japoneses y a un japonés lo peor que se le puede decir es que he tenido suerte entonces probablemente yo digo que he tenido suerte porque podría no haberla tenido hay muchas cosas que uno controla y cosas que uno no controla y como decía Picasso la suerte existe pero es importante que te pille que te pille trabajando yo me considero con mucha suerte y por eso trabajo fuerte realmente porque lo que tengo me ha costado me ha costado conseguirlo lo aprecio me considero un privilegiado de hacer lo que hago de estar donde estoy de tener lo que tengo créanme digo pero a mi que me falta desde el agua caliente que tengo por la mañana cuando me levanto estoy bien nutrido una familia maravillosa en el Ibis tengo unos compañeros extraordinarios pues eso es suerte obviamente entonces ante eso digo señores hay que trabajar mucho verdaderamente y cuidar eso que tenemos entonces es obvio hay que hay que esforzarse pero una cosa muy importante con respecto al esfuerzo es encontrar la pasión porque eso es lo que verdaderamente cuando uno encuentra la pasión eso es probablemente el paso más importante y más grande porque entonces ese esfuerzo a pesar de que obviamente para conseguir lo que tenemos que conseguir tenemos que hacer cosas que no nos gustan realmente para mantener este barco que tenemos que mantener digamos navegando tenemos que esforzarnos mucho y darle muchísimas horas probablemente a veces más de lo que de uno quisiera pero por supuesto hay que esforzarse es obvio y hay una frase de Gandhi que me gusta mucho y Gandhi dice un esfuerzo total es una victoria completa ya saben ustedes que las pasiones no se pueden abandonar nunca recuerdan la película El secreto de sus ojos de la persona cada que descubren porque era seguidor del Racing de la Hacienda Avellaneda la pasión no se pierde la ley por investigar y progresar el conocimiento y la tuya por emprender pero alguien me dice sui sui pero además de lo activo y de la innovación etcétera me podría hablar de la financiación de los proyectos He puesto hasta un ejemplo vienen muchos chavales después de que doy la charla y me dicen que tienen problemas de financiación en más de una ocasión y creo que por aquí hay alguna persona y puede decirlo el buscar financiación no es solamente buscar en el banco que eso es lo normal hay que hablar de forma diferente la última tengo la suerte de colaborar con una persona de Jabugo que está haciendo un casco minero inteligente que necesitaba más de 100.000 euros para seguir con la investigación y obviamente los bancos no van a darle dinero pero buscamos una manera diferente buscamos una manera de un cliente interesado en tener ese casco el día de mañana pagar algo a cuenta por parte de los cascos y se ha financiado cuando yo no tenía dinero la escuela de ingenieros me dio su trabajo o me ha dado su trabajo por participar en el negocio habrá que buscar formas diferentes de financiación es obvio que llegar a un banco y que tener dinero yo no conozco que no sea como un antifaz que te lo pueda llevar de otra manera no está a la misma pero creo que hay otras maneras de hacerlo lo de siempre buscarlo de forma diferente esto es buscarlo de forma diferente en la universidad de ingenieros o con un cliente que en este caso un cliente de Sevilla muy potente en el que este hombre le ha dado la distribución exclusiva para varios países de este casco y le ha financiado el poder terminar el casco eso busca la financiación también o sea que hay que buscar como siempre de forma diferente muy bien muy bien estamos estamos terminando hay una pregunta es para ambos pero no sé si se podrá responder dice ¿qué opinión y credibilidad les ofrece el artículo de FNC acerca del ranking de ciudades del sur de Europa ideales para invertir? aparecíamos este ranking se ha publicado hace poco y Sevilla aparecía en ella ¿tienes opinión sobre ello? no sé financiar está aquí para invertir en qué sí vamos a ver por quitar un poco y que antes que se me quedó en el tintero y aunque no respondo exactamente a la pregunta estamos acostumbrados a decir qué queremos nosotros esta es otra actitud equivocada vamos a un cliente y le decimos qué queremos nosotros cuando fuimos a Disney ya ves tú Disney nosotros una empresa pequeñita nos acababan de dar un premio en Estados Unidos que a la primera llamada que nosotros hicimos a Disney le dijimos mire queremos que ustedes nos compren una pista de hielo y colgaron y nos lo hemos hecho mal la segunda llamada fue oiga un momento nos han dado un premio en la IAPA y queremos que ustedes nos compren y colgaron joder ahora mismo hay que llave a Disney y a ver qué está haciendo entonces fuimos allí que era algo que teníamos que haber hecho antes vimos una pista de hielo que tenían ellos allí y fíjate nos enteramos del consumo el consumo era brutal consumía tanto como el aire acondicionado del hotel y la tercera llamada no fue queremos tenemos algo importante para vosotros en seis meses pagaréis la pista y a partir de ahí ganaréis miles de dólares todos los meses en tres días vinieron siete personas de Disney claro no es lo que yo quiero es que quiere el que tengo enfrente otra actitud eso es actitud eso es lo que tenemos que cambiar cuando me he preguntado y qué es la fórmula que no es una fórmula de la Coca-Cola que por cierto es mentira que es actitud actitud es ver las cosas diferentes qué quiere el que enfrenta esto es que yo quería vender pista de hielo yo no sé tú me traes un negocio para mí yo le digo muchas veces a muchas personas que están en el público hay mucho pago sin duda y son estructurales son lo que tú quieras yo le digo oye hay una cosa importante yo soy empresario si tú me dices qué me das y eso es superior lo que te voy a pagar estoy encantado de que entres en mi empresa encantado pero dime qué me das pero me han acostumbrado a decir al revés oiga yo estoy aquí y a ver si soy elegido a ver si tengo un currículum pite maravilloso a ver si soy máster yo creo que un día los nuestros hijos van a ser máster del universo es que ya porque no estoy parado se sigue estudiando esto es una puñetera barbaridad fijaros una cosa hay máster en Sevilla y en algunos sitios que están entre 12 y 20 mil euros al año con 12 mil euros hay una persona aquí en el público amigo mío que esta semana lo hemos visto con 12 mil euros se puede dar la vuelta al mundo en un año visitando cuatro continentes y viendo qué se hace de lo que tú haces qué mejor máster pero eso lo tiene que ver el padre o lo tiene que ver el hijo y enseñarle el proyecto al padre eso es actitud eso es actitud ese máster de la vida yo como empresario os aseguro a todos los que estéis estudiando que si me llegáis con un máster super máster de un universo y otro me llega con un año en los cuatro continentes buscando lo que a él le puede gustar cómo se está haciendo en otras partes sin duda ninguna es el segundo porque ya está diciendo que es algo más ya comparte conmigo si es por actitud no vais a encontrar empleo tenéis que buscar otras cosas y salir y ver decía por el otro día ver otras cosas y traerlo para acá salir para ver a mí me dicen oye ¿por qué sale la gente fuera? porque sale la gente fuera tiene que salir los dentistas pues dentro de poco cómo no van a salir pero salir y volver lo que decía Juan salir y volver y enriquecernos a todos esto le tenía que dar el piche porque se me había quedado si no te lo tenía que preguntar estaba previsto hay el inglés con la llamada aprender y utilizar el inglés parece que que ha tenido éxito hay una pregunta que pide que que se haga una indagación en la sala sobre cuantos lo manejan y están dispuestos a estudiarlo pero no sé si sería incómodo para los oyentes y si hay una una pregunta que es para ti dice ¿podría conseguir que mi hija pueda presentar su proyecto fin de carrera en inglés? no creo que sea una petición de recomendación de podría conseguirme no conseguir naturalmente de hecho depende que proyecto es pero por ejemplo en medicina en biomedicina por supuesto que sí absolutamente y sí y sí y otras hombre el latín no está claro y en inglés tampoco pero la restante si se está extendiendo más la facilidad de presentación de proyectos de carrera tesis etc en otros idiomas bien yo creo que hemos utilizado ya suficientemente el tiempo de ustedes y todo el problema perdón se me había quedado algo como era que ha hecho una cita grande yo casi siempre termino con una frase que me encanta y a mí me fue muy inspiradora y es que seguramente ninguno de nosotros sabe cuál va a ser el largo de su vida creo que casi afortunadamente o creo que varía alguna cosa pero afortunadamente no sabemos cuál el largo de su vida yo creo que tenemos que empezar quitando tristeza y historia y si no sabemos el largo por lo menos edifiquemos en los anchos y vivamos a los anchos y dejemos ya de tristeza y ser positivo cuando uno es positivo y se levanta positivo lo encuentro yo no creo en la suerte en esto es lo único que no estoy de acuerdo con mi compañero no creo que tenga que él tenga suerte él lo ha buscado su entorno lo ha buscado si fuera un tío desagradable serio agrio seguramente no tendría la mujer que tiene seguramente no estaría rodeado de lo que es es él el que está haciendo y si no sabemos lo largo señores que incipiemos en lo ancho que es lo único que nos queda lo han hecho de Castellabén ahora sobre todo cosas Pepa Sánchez Avellani explicará como nos había hecho en principio cual es la forma de integración de participar en iniciativa Sevilla Abierta para quienes de ustedes no lo conocen y me han dicho que está reservada la primera planta de un bar del papelón que está frente al archivo de Indias en la avenida de la Constitución por si quiere seguir charlando con los parentes o que sea hombre no, hablando de escote tengo que pedir disculpas a los patrocinadores porque se me dio tarde la lista no sé dónde la he puesto y solamente me acuerdo de dos o tres de ellos pido disculpas y espero que siga patrocinando a iniciativa Sevilla hola buenas noches a todos gracias por venir solamente queríamos comentaros que podéis seguir participando a través de internet habéis recibido unos papelitos donde hay unas instrucciones para participar en Metap que es muy fácil podéis seguir haciendo vuestras preguntas por ahí podéis hacer también vuestras aportaciones en otro papel que se os ha dado y haber recibido también un tercer papel que es una petición de asociación nosotros somos una asociación que no recibimos subvenciones de ningún tipo por voluntad propia y nos nutrimos hacemos nuestras actividades con la aportación de los socios es muy importante la aportación de los socios para nosotros porque si no no podríamos hacer nada desde luego pues esto muestra no la cuota anual es de 40 euros que tampoco hay un disparate si tenéis algunos que no seáis socios o queréis haceros socios podéis dejar el papel con que pongáis un correo electrónico nos pondremos en contacto con vosotros y los que ya lo sois no lo tenéis que pasárselo a un domingo ahora la segunda parte digamos para continuar a lo ancho nunca mejor dicho pues podéis entregar esos papeles y y se comentan muy bien aquí terminamos la sesión pido disculpas de nuevo los patrocinadores no se ven buenas noches señor aplausos aplausos chau